El pan de este día, Jeremías 15, 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Como una ilusión. Tres preguntas a cosas terribles y angustiosas en la vida del creyente que suelen hacerse donde la vida se esfuma en medio del dolor, la desesperanza y la desilusión. Primero, ¿por qué perpetuo mi dolor? Varios pensamientos surcan la mente del ser humano frente al dolor. Uno es que el hombre nace para ser feliz. Epícuro, el pensador, decía que la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción era la felicidad. Césare Cantú, historiador y político italiano, dijo El dolor tiene un gran poder educativo, nos hace mejores, más misericordiosos, nos vuelve hacia nosotros mismos y nos persuade de que esta vida no es un juego, sino un deber. Esto tal vez compagine con lo que la Biblia dice cuando Eva pecó. Génesis 3.16 Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, cuando el dolor es perpetuo debe tener más compasión, más reconocimiento de nuestro deber. Segundo, ¿por qué mi herida desahuciada no admitió curación? Es quitar la esperanza de conseguir la salud, sin esperanza de salvación. Cuando el dolor abunda, el ser humano hace miles de intentos para librarse. Pero si el dolor insiste y se agotan los recursos humanos, sólo el recurso divino puede aparecer para el alivio oportuno. Sin embargo, para ello se necesita de una fe profunda a la que en su mayoría muchos, de forma humilde, alcanzan. Sin embargo, lo que dice, lo dice por el pecado del pueblo, porque el pecado es una llaga permanente que rehúsa curación, puesto que se buscan médicos nulos y soluciones tolerantes al pecado. Tercero, ¿serás para mí como cosa ilusoria? Significa que puede producir una imagen o idea falsa y engañosa. Esto llegaron a pensar muchos hombres, incluso de Dios, después de experimentar el dolor y buscar soluciones en las que depositaron sus esperanzas y las perdieron. Y entonces volvieron el rostro a Dios, el cual no les presta atención porque estaba airado. Y ellos aturdidos ven cómo sufre por los vilipendios, las burlas. Job 39. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Salmos 109.25 Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose, meneaban su cabeza. Muchos no soportaron lo que habían labrado para sí. Y fue Dios como algo ilusorio. Caín, los que siempre hacen mal y al morir, sí lo buscan. Segunda de Samuel 22.42 Jesús llegará a ser una ilusión para aquellos que lo ven como el Hijo de Dios, ignorando que eso fue un instante en el que Dios decidió salir de la eternidad para encontrarnos. Pero fue consumado. Por ende, la salvación será también una ilusión, como dice el profeta Jeremías 8.20 Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo y serás parte de su cuerpo, su carne y sus huesos. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo